¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuánto tiempo sin verte! Tai, sí que has crecido mucho. Sí, has encogido. No podemos quedarnos hablando. Agumon, vamos a tener que detenerlo. ¡De acuerdo! Aguboti evoluciona, eh! ¡Greymon! ¡Se la llama! ¡Ay! Es más fuerte que la última vez que peleas. ¿Cómo es posible? ¡Me importa lo detendré! ¡Cuento contigo, Greymon! ¡Desaparecieron! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.